¿Cómo registrarse en la plataforma MOOC del IAEN UPEX? Primero, inicializamos nuestro navegador. En él, digitamos la siguiente dirección, beta.cms.ian.edu.es. Nos presenta la pantalla de EDX Studio en la cual nos vamos a registrar. Para ello, damos clic en el botón Registrarse. Nos presenta la pantalla del formulario del registro a la cual vamos a llenar todos los datos requeridos. Ingresamos el mail con el cual nos vamos a registrar. Digitamos la clave. Elegimos un nombre de usuario el cual va a aparecer en nuestra cuenta. Seleccionamos el tipo de documento el cual vamos a elegir. Sea este cédula o pasaporte. En este caso, utilizaremos la cédula. Digitamos nuevamente nuestro nombre. Seleccionamos la ciudad. Elegimos el idioma, en este caso español. Le damos clic a los términos de servicio. Y seguido damos clic a crear mi cuenta. Una vez dado clic en el botón Crear mi cuenta, nos llegará un mail para poder autenticar y para poder empezar a realizar los cursos. Para esto, nos vamos a nuestro mail. En este caso, revisamos el mail. Damos clic al link que nos envía. Y automáticamente ya podemos iniciar sesión. Le damos clic a iniciar sesión. Digitamos nuestro mail con el cual nos hemos registrado. Digitamos la contraseña. Y seguidamente damos clic en iniciar sesión. Una vez que nos presenta la pantalla Mis Cursos, podemos confirmar que nos hemos registrado. En el link acelerado, nos vemos. Una vez que nos han visto радиar sesión. Primero, la kultur padac começa a esc communications. Tenemos que decir al email. Y ya estáis, aquí nos hacemos clic en saberと思います. Obstareces, Ecatorce, 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 Esc pergi Geitados, Ecatorce, 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 Ecatorce. Gracias.